miren qué belleza mi gente miren qué hermosura mi gente miren qué belleza eso es lo que se llama un lugar maravilloso mi gente miren allá miren allá miren ese árbol mi gente mire ese árbol como está ahí eso es algo maravilloso que tiempo nosotros tenemos pinky más o menos que bajamos que esa esa mata estaba así desde como un año más o menos como dos años mi gente tiene esa mata batallando batallando con el río cada vez que el río viene le come un pedazo y ella inteligentemente lo que hace es que se agarra más las raíces crecen más porque yo recuerdo que la última vez que nosotros bajamos aquí al río las raíces estaban más delgadas y miren miren qué gordote están así que ya ustedes saben mi gente cada vez que ustedes estén cayendo que ustedes sienta que se siente se siente que lo están derrumbando que la vida le se le está se le está yendo agarren son más fuertes mi gente y saben de quién ustedes tienen que agarrarse agarrarse de dios que esa es la mejor raíz que hay la bendición de dios mi gente claro claro el que se fue que no creó y ese es el que no sostiene así como esa tierra está sosteniendo esa raíz de ese árbol así mismo tenemos nosotros que sostenernos en la mano de dios un consejito mi gente del pescador con la boca que estamos aquí en el río hoy no bajamos mayormente en pesca bajamos fue a a darnos un chapuzón aquí miren qué belleza miren qué belleza bajamos darnos un chapuzón aquí del río si está haciendo calor eso que ustedes me ven ahí eso no es agua eso es sudor aunque yo esté aquí en el agua por eso sudor porque veníamos de allá abajo caminando y ya ustedes saben me estoy enfriando un poco aquí para darme un pequeño chapuzón miren qué naturaleza más hermosa pequeño vídeo mi gente ahí mismo ahí mismo fácilmente ahorita yo le agarre un un par de tilapia que están ahí vamos a tirar la atarraya ahí vamos a represar ese chin ahí y vamos a a paliarlo allá para que bajen y queden atrapados con la atarraya aquí así que ese es el vídeo lo voy a subir el otro vídeo y ya ustedes saben mi gente activo activo bendiciones dios me lo bendiga mucho cada uno de ustedes y ya ustedes saben un videito para mi seguidores activo activo este es el cien por ciento miren qué cristal incWait al esto es el ciego aquí esta es el ciego aquí pero aquí